Muy bien, con esto ya tengo dos sistemas. Todavía no estoy utilizando el de física, pero aquí va a ser para mover sólo a las que tienen física. Si yo quiero mover sólo las que tienen física y de momento sólo tiene física la que además tiene input, que es la mía, voy a asumir para empezar, que como sólo tienen física las que tienen input, voy a hacer aquí mezclados ambos sistemas, porque en mi juego sólo tiene física la que yo controlo, ninguna más. ¿Sí? Muy bien, ¿cómo controlo a la entidad que tiene física? ¿Qué hago con ella? ¿Cómo actualizo la entidad? ¿Qué sería lo primero que haríais para comprobar que yo puedo mover mi entidad? ¿Cambiar la X y la Y, por ejemplo? Vale. ¿Cambio la X sólo para empezar? ¿Te parece? Venga, ¿cómo cambiamos la X? Bien. Ahora dímelo en ensamblador. ¿En H? ¿En H? ¿Por qué en H? Si vamos a hacer una operación aritmética, ¿no se te ocurre un registro mejor? Por ejemplo, A, ¿no? Para poder hacer operaciones aritméticas viene bien A, ¿no? Vale. ¿Qué hago ahora? Vale. ¿Qué más? Lo vuelvo a guardar en memoria, ¿no? Sería muy básico, por ejemplo, ¿no? Para que en cada iteración la entidad que tenga componente de física se mueva a la derecha y así puedo comprobar si hay una entidad que lo tiene? Para empezar, ¿no? ¿Se os ocurre una forma más rápida de hacer un incremento? No. No me refiero a eso. Es que la instrucción YX, bueno, la instrucción, el registro YX y también YY, son registros hermanos gemelos, o mellizos más bien, de HL. Entonces tienen las mismas instrucciones o casi las mismas que HL. Y HL tiene una instrucción muy guay, que es esta, que directamente incrementa un byte de la memoria donde está apuntando HL. Y YX también la tiene. Y se puede hacer esto ahorrándonos el, lo copio en A, lo incremento y lo vuelvo a copiar. Si solo quiero incrementar o decrementar, puedo hacer eso. Genial, ¿no? Empieza a molar YX, ¿no? Me cae bien YX. Tanto como eso, ¿no? Vale, bien, vale. Me he pasado. Me he pasado. Peligroso YX. Vamos a ver. Ostras, la leche. ¿Por qué pasa esto? No, ya, sí, ¿por qué no voy borrando? ¿Pero por qué se mueven las dos? ¿Por qué no especifica? ¿Qué tenía que haber hecho? ¿Dónde miramos el problema? Yo quiero que se mueva una, no las dos. ¿Dónde está el problema? ¿Dónde lo miro? ¿En el forall matching? No, no está en el forall matching. Forall matching está haciendo las cosas bien. De hecho, no presumáis que hay problemas en el código de entidades, que está bastante probado. Puede que los haya, pero no van a ser simples si los hay. ¿Se supone que la de la entidad que tiene componente de física, como hemos visto aquí abajo, que está viva y tiene componente de física? Por lo cual, las dos entidades que creamos están vivas y tienen componente de física. ¿Dónde cambiamos eso? Al definirlas, correcto. ¿Eso dónde lo hacemos? En main. ¿Lo dices así como en main? No estoy muy seguro. ¿Puede que estemos hablando de esto? ¿No? Creo una entidad y copio valores sobre esa entidad. Ah, muy bien. Las dos plantillas que he utilizado, que esto recuerdo una vez más, estos son tres valores y tres valores, que yo lo único que hago con ellos es cuando creo una entidad, los copio dentro de esa entidad que acabo de crear. Y en esos tres valores, el tipo que yo he puesto, he puesto type default. Y el type default, lo he dicho antes, es ff, o sea, todos los bits a uno. Por tanto, tiene todos los componentes activados, el type default. ¿Vale? Si quiero que una entidad esté viva y tenga únicamente un componente de posición, por ejemplo, lo tengo que decidir. Entonces tendría que poner aquí que esta entidad, la de arriba, por ejemplo, esta va a ser e-type position y e-type alive, por ejemplo. Y esta de aquí va a ser e-type alive y e-type position y e-type physics. Eso es. Sin el bit. ¿Vale? Entonces yo a esta le pongo solo los bits de posición y viva, y a esta viva, posición y física. Con lo cual, ahora, el physics solo debe tomar la segunda, que es la que tiene viva y física. La de arriba tiene viva, pero no física. Pero esto no tiene bien para este juego, si queremos clasificar mejor, que entidad se mueve y cuál es no. Mejor que decidir esta se mueve y esta no. Es difícil, ¿no? Hay intensidades iguales, y quieres que diez se muevan, pero tratiendo, y son iguales iguales. ¿Qué quiere decir que sean iguales iguales? Si quieres que unas se muevan y otras no, ya no son iguales. Porque tienen que diferenciarse. Si no las puedes diferenciar en nada, si sus países son todos iguales, no la pasa a diferenciar. Claro, pero ya no van a ser iguales. Quiero decir, tendrán sus datos cada una que le definan lo que tiene que hacer y por qué lo hace. Entonces, si tú tienes entidades que tienen IA, tú les pones activado el bit de IA, y luego en el sistema de IA es cuando dices, si estoy en esta posición y tengo no sé qué y no sé cuántos, entonces tu código que hace esas comprobaciones y decide en el sistema de IA. Pero tú tienes las entidades que tienen física, son las que el sistema de física va a tratar. Que no tiene por qué tratarlas igual. Igual con el de IA. Las de IA son las que el sistema de IA va a tratar, pero no tiene por qué tratarlas igual. Cada una con sus datos decidirá una cosa diferente. ¿Vale? De momentos que hemos hecho incrementar solo para probar. Esto era para probar. No vamos a hacer juegos en los que solo esté haciendo esto y ya está. Lo entregas. Ya está. Ya he terminado. Todo hecho. O sí. Bueno, ya tenemos dos entidades. Ya hemos visto cómo funciona esto. Ahora nos queda controlarla, que sería lo más básico. ¿Cómo controlo esa entidad? ¿Vale? En vez de incrementarla solo, yo lo que quiero es, si pulso una tecla para la derecha, si pulso otra para la izquierda. Vamos a hacer de momento lo básico. Si pulso una tecla, entonces lo incremento. ¿Cómo lo hago? Hay una función. Hay varias. Muy bien. Tú ya te lo sabes, que antes te hemos pillado. TPCT, scan, keyboard. A ver, ilústranos tú que ya te lo sabes. ¿Qué hace esta función? Perfecto. Así me gusta. Esta función lo que hace es, como su nombre indica, escanea el teclado. Es decir, se va y pregunta cada una de las teclas del teclado si está pulsada o no. Y se lo apunta en un buffer. Y ya está. No hace más nada. O sea, mira el teclado entero. ¿Está pulsada esta? Sí, no. Esta, sí, no. Esta, sí. Todas. Porque el teclado es una matriz y entonces lo hace. Es una matriz de 80 teclas, que es la que tiene Amstrad. Por tanto, son 8 consultas de 10. No, 10 consultas de 8. Está al revés. Lógicamente. Son bytes. Entonces, 10 consultas que hace, se apunta los 10 bytes que salen diciendo bit a bit, tecla pulsada, tecla no pulsada. Después, tenemos las otras funciones que son las tpct, is, key, press. Que estas, aunque se llamen así, no miran si una tecla está pulsada. Lo que miran es el buffer. El buffer que ha actualizado Scan Keyboard. Si no llamamos a Scan Keyboard, estas de aquí van a dar siempre lo mismo. Tecla no pulsada. O, en su defecto, lo último que haya dejado ahí, Scan Keyboard. Entonces, esta es la que de verdad actualiza el estado de las teclas en el buffer y esta es la que mira el buffer para ver si la tecla estaba pulsada o no la última vez que hemos hecho Scan Keyboard. ¿Vale? Así que lo lógico es hacer Scan Keyboard una vez por fotograma y luego ya preguntar qué teclas están pulsadas. ¿Vale? Para preguntar qué tecla está pulsada tenemos que poner aquí la tecla y en cpctlera tenemos teclas definidas con un símbolo, simplemente. Te podemos poner la tecla P para movernos a la derecha. Meto en HL la tecla P y miro a ver si está pulsada después de haber hecho el escaneo. Y ahora, si la tecla está pulsada, el flag Z estará a cero y si no está pulsada el flag Z estará a uno. Así que un JRNZ se producirá cuando la tecla esté pulsada y un JRZ cuando la tecla no esté pulsada. Así que puedo hacer lo mismo y puedo hacer red Z que sería si está el flag Z activado, la tecla no ha sido pulsada. Hago red. Y si está pulsada, este red no sucederá y puedo hacer un INC. ¿Se entiende? Si yo lo que quisiera es al revés, es si está pulsada hace esto haría un JRNZ o podría hacer también COLNZ que también puede hacer COL si no está el cero. Así que ahora solamente se debe incrementar cuando pulse la P. Siempre y cuando los símbolos los añada. Si no le digo que son globals, aquí no lo vas a ver. Ya está. Ahora esto debería ir solo cuando pulse la P. Y ya tenemos nuestro personaje controlado por teclado y el otro que no. Vamos a ver. Aquí tenéis. Pulso la P y se mueve. Si no la pulso, no se mueve. Ya tenemos la base de un sistema para poder hacer dianas y hacer la mirilla. Solo tenemos que cambiar el sprite, pongo una mirilla, pongo al otro una diana, que lo puedo hacer con boxes de colores también. No pasa nada. Y hago aquí con varias teclas. Para que cuando pulses una te mueves a un sitio, cuando pulses otra te mueves a otro. Y ya está. Ya con eso me puedo mover. Lo siguiente que me falta, es un poquito más peliagudo, es cómo sé cuándo le he dado a una diana. Sistema de colisiones, correcto. Necesitamos saber cuándo le hemos dado a una diana. Es para saber cuándo le hemos dado a una diana, necesitaremos comprobar si la entidad que es nuestro personaje principal, la mirilla, está en un sitio o no, si hemos disparado. Porque podemos hacerlo de dos maneras. En plan modo semi-automático, de solamente cuando pasas por encima ya has disparado y le disparas. Que de hecho es lo más recomendable para empezar, porque es más simple. Yo asumo que mi mirilla es como un disparador infinito, tiene un láser. Y está disparando todo el rato. Cuando pasas por encima de algo te lo cargas. Es la versión más fácil. Otra versión sería el, tienes que pulsar para disparar. Entonces yo lo haría en la primera versión. Estás disparando todo el rato. Entonces hago mi mirilla, por ejemplo la hago más pequeña. Y entonces en cuanto toque una diana, se la carga. Entonces solo tengo que moverme para tocar las dianas. Eso sería solución para esto. Y necesitáis colisiones. Por tanto tenéis que hacer una comprobación de si la mirilla choca con otra cosa. Eso reimplica dos cosas. Ir mirando para cada entidad y la mirilla. Si están en una posición que colisiona. Y la segunda es comprobar los dos cuadrados de cada una. Los bonding boxes. Si se solapan. Después de hacer eso falta otro detalle técnico interesante. Y es que si habéis visto en el Combat School. Las dianas salen en grupos. Entonces hay grupos de dianas. Cuando les damos desaparecen. Podríamos añadirlo del tiempo o no. Podríamos hacerlo más fácil. Si me cargo un grupo de dianas aparece otro. Para empezar. Pero ¿cómo hago que aparezcan grupos de dianas? ¿Cómo sé cuando se ha destruido un grupo de dianas? ¿Cómo lo haríais? No. ¿Cómo clasificar los grupos? Vuelvo la pregunta. ¿Cómo? Os voy a dar una posible solución para que la penséis. Yo crearía en un juego simple como este. Imaginemos que hago un grupo de cinco dianas. Pues tengo que crear cinco entidianas. Una para cada diana. Porque son individuales. Porque se destruyen individualmente. Son entidades individuales. Creo cinco entidades. Y creo una sexta entidad. Que no se pinta. Que no tiene componente de posición. Y que lo que hace es simplemente ser una entidad con IA. Llamémosle IA entre comillas. Y es una entidad que lo que va a guardar es mirar si están todavía vivas las otras cinco entidades. Es una entidad invisible. Que no se pinta en pantalla. Y que puede tener incluso las dos funciones. Es decir. Yo puedo crear la entidad. Y que la entidad cuando se cree. Sea como una entidad con IA. Que diga. Cuando yo me acabo de crear. Tengo que crear cinco dianas. Y esa entidad. Lo primero que haga. Sea crear a las otras cinco dianas. Y en el momento en que las crea. Se apunta. Esas cinco dianas. Si están vivas o no. Y cuando las cinco dianas se destruyen. Esa entidad. Al mirar. Verá que no queda ninguna viva. Se autodestruirá. Y dará pie a que se cree otra. Y entonces cada vez se van creando. Entidades grupo de dianas. Que crean las dianas.